Hola, mi nombre es Marcus y este es Rey Sirviente, Desentrañado. Este programa se llama Nada. ¿Es algo? En el último programa listé un número de cosas a las que llamé condicionamiento o desviaciones para evitar que tu mente vea ciertas cosas o que piense claramente. En otras palabras, fraudes, estafas y engaños. Sé consciente de estas cosas y piensa en ellas. Son deliberadas, cuyo propósito es confundirte. Sí, todos están confundidos. ¿Cómo lo sé? Pues esta es la palabra que Dios utiliza. Dice, o es definida como, confundir, un ser confuso o desconcertante, la causa para ser incapaz de pensar claramente, equivocar una cosa con otra, mezclar y combinar diferentes cosas para que sus formas o naturalezas no puedan ser distinguidas. Esta es una pequeña clave, que sus formas o naturalezas no puedan ser distinguidas. Dios dijo una vez a la gente, cuando éstos hicieron algo que no les gustó, dijo, ahora pues, descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Pensé sobre esto durante largo tiempo y no supe qué significaba inicialmente. ¿Por qué querría Dios que no nos entendamos? Así que debe de estar intentando parar algún tipo de conspiración que estaba sucediendo, quizás contra él. La última condición, o desviación, tiene que ver con el origen de todo, y este es el debate de la creación frente a la evolución. Es relativamente nuevo, a pesar de que quizás pienses que todo el mundo solía pensar en la evolución. Pues no, es algo nuevo, unos 150 años. Y comenzó más o menos sobre el mismo tiempo cuando todo el mundo podía leer y la Biblia estaba a disposición de todos. Así que ésta es la madre de todas las desviaciones hoy, porque va directamente a la cuestión fundamental siendo Dios, el origen de todo. Y por lo tanto, el origen de la propiedad. ¿Recuerdas? Es la propiedad lo que estamos siguiendo. Dios y la propiedad son mutuamente exclusivos. Te tengo que decir por qué esta desviación es tan importante, y hay dos razones. En primer lugar, si hay un Dios, éste tiene el derecho a hacer la ley con respecto a toda su creación. Si no hay un Dios, entonces debemos por necesidad crear nuestras propias leyes, y si no hay ningún Dios, no estamos violando ninguna ley, ¿verdad? Así que, si no hay Dios, no hay ley. Y en segundo lugar, que es un subproducto del primero, si no hay un Dios, tampoco puede haber ningún absoluto bien o mal, y haremos aquello que pensemos que será lo mejor, para aquello que llamamos el bien mayor. Y esto es lo que aquellos que controlan el mundo necesitan. Así podemos hacer lo que queramos. Lo que nos haga sentir bien, lo hacemos. Es también esta última la que las religiones han tomado bajo su ala, mientras que la primera es controlada por el mundo secular, tu país. Es una asociación entre lo que llamamos la Iglesia y el Estado. Ahora bien, tú piensas que hay una cosa llamada la separación de la religión y el Estado. No es verdad. Esto es una mentira. La Iglesia es un miembro del Estado. Esto es garantizado. Y aprenderemos esto según avancemos. Así que es una asociación entre lo que llamas la Iglesia y el Estado. Pero el país es el dominante, excepto uno, el Vaticano. El Vaticano es... Pues, ¿qué es el Vaticano? ¿Es un país o una religión? Como aprendimos en el programa previo, las religiones son una criatura del país. Así que la Iglesia Católica Romana es un trato entre Roma y la Iglesia. Los pocos que controlan el mundo, nunca podrán controlar el mundo porque es físicamente imposible. Que una poca gente, mala, controle las masas. No se puede hacer físicamente. Así que nadie es de hecho físicamente controlado. No es así como esto se hace. Al menos no hoy en día. La única cosa que la gente malvada ha de controlar es tu corazón y tu mente. El resto de ti seguirá el ejemplo automáticamente. Y esto es por lo que la estafa es un engaño cruel, porque causa casi todo el dolor y sufrimiento del mundo. La teoría de la evolución sitúa al hombre como una criatura evolucionada, que está haciendo lo mejor que puede, sin ninguna posibilidad de tener un estado absoluto del bien o el mal. Solo resulta que somos una criatura más evolucionada. Es la única causa hoy en día que conduce a casi todo el mal del mundo. Es este pensamiento. Es esta forma de pensar. Que es la causa del racismo, el sexismo, la esclavitud, el abuso, los genocidios, las torturas, el dolor y el sufrimiento en el mundo. Verás, en la evolución tienes a razas, a etnias, tienes culturas. La gente no es creada igual en la evolución. No, no. Dios creó al hombre igual, no la evolución. La evolución destruye el poder de Dios, destruye la ley, destruye lo que está bien y mal, y destruye tu familia. Tiene en su mano tu vida, tu libertad y tu propiedad. Y todos nos creemos que es lo mejor que tenemos, y que no lo querríamos de ninguna otra manera. La única libertad que el hombre ha logrado jamás es liberarse de Dios. ¿Te has preguntado de qué va esto de luchar por la libertad? Lucha por tu libertad. Es la liberación de Dios, liberarse de Dios, una separación y un rechazo total de Dios. Somos libres de ti, Dios. Y en el proceso hemos perdido nuestra vida, nuestra libertad y nuestra propiedad. Y todo lo hemos hecho voluntariamente. Ahora, piensa en esto. En el pasado, el mal era perpetuado a través de las diversas desviaciones que he mencionado, matando a gente, asegurándose de que nadie sabe nada de Dios. Pero durante los últimos 150 años o por ahí, la teoría de la evolución está al frente y es la principal causa de todo mal en el mundo. Y es una parte obligatoria de tu educación. A ti no te enseñaron acerca del dinero o la ley. En el segundo ni tercer grado. No. Pero te enseñaron la evolución a esa edad. En todos los sitios comienzan en una edad muy temprana. Así que te enseñan algo para destruir la ley. Te enseñan que eres un animal. Uno de los animales. No eres especial. No eres distinto. No estás creado en la imagen de Dios. Con dominio sobre todo el resto de la creación. Así que tú solo has evolucionado especialmente. Que básicamente es suerte aleatoria. Pura suerte. Tu educación aprobada por el gobierno de la teoría de la evolución es un ataque directo a la palabra de Dios. Por supuesto, no lo admiten, pero ese es su propósito. Reclaman intentar demostrar la causa de toda materia y vida de una forma científica. El origen de todo. De dónde procede todo. Dónde comenzó. Pero no lo hacen. Es un señuelo y un cambiazo. Porque ningún hombre en su sano juicio intentaría demostrar algo que es superior a su entendimiento o comprensión. ¿Por qué la gente cree en la evolución y no en la palabra de Dios? Bueno, es fácil. Te lo acabo de decir. Todos han sido engañados. Disculpa. Todos han sido enseñados y examinados en la teoría de la evolución a una temprana edad. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Fue enseñada como un hecho y a nadie se le ha enseñado la palabra de Dios, que es bastante fácil en realidad. En cambio, estamos inundados con esta teoría a través de los medios de telecomunicación, las religiones y la academia. De hecho, eres ridiculizado si no crees que esta teoría es un hecho. ¿Por qué alguien te ridiculizaría si no crees en una teoría? ¿Cuánta gente han sido enseñadas completamente ambas? Quizás algunas, pero en una democracia, ¿a quién le importa lo que unas pocas personas saben? Esta es toda la parte maligna que aprenderemos luego, llamada la bestia. ¿Y por qué Dios no quiere que formes países? No importa lo que tu cosa individual sea. ¿Qué es el uno, la mayoría? Eso es lo que importa. Así que, en una democracia, el pensamiento individual es irrelevante, solo los pensamientos del uno, de la mayoría. Luego, los evolucionistas arrastran a alguien que solía creer en Dios como el creador y ahora dice, la evolución ha demostrado que no hay un Dios. También los creacionistas arrastran a alguien que solía creer en la evolución y ahora cree en la creación, y tiene un doctorado en algo muy importante. O te dicen, 8 de cada 10 personas creen esto y lo otro. Bueno, pues si 8 de cada 10 creen eso, yo no quiero ser uno de los estúpidos que no creen. Quiero ser parte de los 8 de cada 10. Creo que sería mejor si te dijesen que 12 de cada 10 personas creen esto. De esta manera no solo estarías seguro, sino que estarías mucho más que seguro. De esa manera no solo estás feliz, sino que más que feliz. Ay, Dios mío. ¿A quién creo? Ahora estoy muy confuso. Pues la respuesta es, no creas a nadie. Descúbrelo por ti mismo, bobo. ¿Has perdido tu mente? ¿No puedes pensar por ti mismo? Pensarías que este debate de la evolución frente a la creación trata del origen de todo, pero no lo es. Todos son absorbidos en esta desviación por su vanidad. Mira, sé algo, soy listo. Pero si usas tu cerebro, verás que esta no es ni siquiera una buena desviación. Parece buena a primera vista, pero no cuando la descompones. Verás, la evolución habla de ciencia y cómo la ciencia puede demostrar cosas. Pero la evolución no es ciencia, es una teoría enseñada como un hecho para destruir la palabra de Dios. Una teoría no es una ciencia. Si es ciencia, la teoría desvanece. La ciencia es un hecho. La evolución es una forma moderna de la Inquisición o de las guerras sagradas. Tiene exactamente los mismos resultados, pero en una forma moderna. Por último, trata sobre el control de la riqueza. Tomar control de tu propiedad y tomar control de ti también. No seas engañado por esto. ¿Piensas que a la gente que controla el mundo le importa lo que tú piensas? Sé realista. Esto va de riqueza, va de propiedad. Tú piensas que aquellos que están controlando el mundo dicen Ah, nosotros creemos que Dios creó el mundo. Y otra gente piensa que sucedió hace 65 billones de años. ¿A quién le importa? ¿A quién le importa eso? ¿Les importa el ahora, el hoy, su riqueza y su propiedad? No seas engañado. Ahora, yo solo voy a tratar esto con el fin de eliminarlo. Y te voy a mostrar cómo eliminarlo basándote en cómo usar tu cerebro y tus propias observaciones. No hace falta ser ningún genio. Y te voy a mostrar cómo eliminarlo basado en justicia, justicia natural. No basado en religión o ciencia. Recuerda que la ley gobierna todo. Y estamos siguiendo a la propiedad. Y te mostraré cómo funciona esto. Así que, en primer lugar, la evolución y la creación son procesos distintos. Procesos distintos no pueden tener el mismo resultado. Distintas causas producen distintos efectos. Crear significa traer a la existencia la causa de ser o convertirse. Crear ex nihilo en latín significa de la nada. Esta definición es engañosa. Pero mientras estaba mirando esto me di cuenta que esta definición es engañosa. Una frase como larga abstinencia crea una inquietud en el estómago. Verás, pensamos que la creación solo tiene que ver con la materia. Algo que podemos ver y tocar. Toda creación tiene una causa. La creación no emerge de la nada. Crear, el acto de crear, es el acto de traer a la existencia. Y especialmente el acto de traer este mundo a la existencia. Ahora, evolución es evoluté. Una curva original de donde otra curva es descrita. El origen del evolvente. Evolución, un proceso en el que algo pasa por grados a una fase diferente. En otro diccionario pone evolución. Una teoría científica del origen de las especies de plantas y animales. Bueno, esto no es una desviación. Esto simplemente es estúpido. Es peor que una desviación. Es un señuelo y un cambiazo. En primer lugar, no es una teoría. Y si es una teoría, no es científica. ¿Vale? Así que una teoría científica es un oxímoron. No puedes tener una cosa con la otra. ¿Y es una teoría científica del origen? No. Es teoría científica de evolucionar, no del origen. Son dos procesos distintos. Es increíble como la gente ni siquiera mira esto y diga, esto es una tontería. Una no tiene nada que ver con la otra cosa. El origen es el lugar de donde algo comienza. De donde brota a la existencia. Un evento que es el comienzo, una primera parte o etapa de eventos subsecuentes, la fuente de la existencia de algo o de donde procede o deriva. Verás, la evolución es solo la etapa de eventos subsecuentes, no la etapa del origen. Entonces, ¿qué estás haciendo cuando hablas de evolución frente a la creación? Pues es comparar manzanas con naranjas. Evolucionar es cambiar de espacio a través de etapas o grados a una forma diferente o una etapa distinta. Como una curva evoluciona hacia una línea. Crear es brotar en existencia, traer a la existencia. Ambos son verbos. Ambos requieren una acción. Ambos requieren una causa. Las acciones requieren una causa. Las acciones provienen de una causa. La evolución es un proceso que requiere una causa, pero también la creación. Pero la evolución se ha presentado como teoría de origen. Tengo aquí que es engañoso, pero debería de decir que está mal de lleno. En primer lugar, no explica el origen. Dice que sí, pero esto es una mentira. Lo evade. Ni siquiera aborda lo que dice que va a demostrar con la teoría. Déjeme que te demuestre esto con mi teoría. Sí, estoy esperando. Sigue siendo una teoría. No es una prueba. Ninguna. Quiero decir, la gente ni tan siquiera oye lo que escuchan. Oye lo que quieren oír. En segundo lugar, la teoría de la evolución, tal como ha sido presentada, requiere un proceso lento de cambio en forma, forma o estado con trozos de creación añadidos a lo largo del proceso. Un reptil evolucionando en un pájaro no es evolución. Es una naranja con pequeños trozos de manzana añadidas lentamente a lo largo del tiempo. Y esto no sucede. Tercero, es una teoría no demostrada. Propiedad no es una teoría. ¿No te lo crees? Golpéate la cabeza. Y lo puedes comprobar. La propiedad no es una teoría. Y la ley no considera teorías. La propiedad está en la custodia de la ley, no la ciencia. Un prominente y honesto evolucionista declaró Tenemos una teoría que no tiene principio. En otras palabras, tenemos una teoría que no tiene la respuesta de lo que intentamos hallar. Intentamos establecer el origen y no podemos entender el origen. Pero tenemos una teoría de otra cosa. Pero nada que ver con el origen. No tenemos principio. No sabemos de dónde provino esto que está evolucionando, aunque esté evolucionando. La evolución no es la teoría científica del origen de las especies de plantas y animales. Es una teoría de un proceso que sucede después del origen. Después de la creación del origen. Y requiere partes de la creación continuamente para tener cualquier sentido. ¿Dónde está la vida? Si una cosa viva evoluciona, ¿dónde está el origen de la vida para que este proceso suceda? ¿Dónde está la energía para esto? ¿Alguna vez has oído hablar del misterio de la vida? Un misterio es algo que no sabes. Incluso, si alguien demostrara cómo una célula brotó en existencia de alguna manera, ¿de qué sirve una célula muerta? ¿Qué importancia tiene sin vida? ¿Qué intentan hacer los evolucionistas cuando dicen que están buscando el origen de todo? Intentan encontrar a Dios, el dueño de las cosas que están evolucionando. ¿Por qué? Porque nada puede surgir de la nada. Están buscando cualquier cosa que no tenga principio y no tenga fin. Están intentando, de alguna manera científicamente, explicar cómo algo puede brotar en la existencia de la nada. Buena suerte. Buena suerte. Continúo haciendo eso. Creo que me iré a jugar al tenis esta tarde o a hacer algo productivo. Pero están buscando en lugar equivocado. Dios no es parte de la naturaleza. No es parte de la creación. Es el Dios de la naturaleza. Es el Dios de la creación. Por encima de la naturaleza. Por encima de la creación. El creador de la creación. Hay una escritura que dice ¿Dirá el vaso de barro al que lo formó por qué me has hecho así? El barro hablándole al tipo que está creando el vaso. Así que la verdadera pregunta es esta. ¿Qué hay ahí que no tiene ni principio ni fin? Tiene que haber algo ahí que no tenga principio ni fin. De lo contrario sería magia que brotó a la existencia de la nada. Eso no puede funcionar. Verás, por un lado estás diciendo Tiene que ser científico. Tiene que haber pruebas y ser lógico. ¿Y qué intentan hacer? Intentan descubrir. Están intentando descubrir algo que es magia. Pues la magia va en contra de la ley. Es brujería. No sucede. Luego te demostraré esto en unos minutos. Ambos, los creacionistas y evolucionistas, parece que están de acuerdo que el universo tuvo un comienzo y tendrá un fin. Los creacionistas dicen que porque Dios lo dijo. Y los evolucionistas porque, no sé, miraron al espacio y yo que sé, de alguna manera lo descubrieron. Un comienzo requiere una causa. ¿Por qué? Porque todo efecto debe de tener una causa igual o superior. Esta es una ley probada. Todo, excepto Dios, entonces el fin ha de tener una causa también. Los evolucionistas parecen estar perplejos por esta idea de la creación, el comienzo. La creación es como magia. Mucha gente parece estar molesta por la idea de que son creados. Yo no sé tú, pero yo estoy contento de estar aquí. ¿No lo estás tú? Creo que la gente debería de estar más preocupada del otro, del otro fin, el de desvanecer, el de perecer. Desvanecer también es magia. ¿A dónde va todo? Crear de la nada. Desvanecer en la nada. Ambas me suenan a magia. Así que, de nuevo, crear significa brotar en existencia, causar la existencia, exni lilo, exni lio, de la nada. Eso es un engaño. ¿Por qué? De nuevo, porque nada es nada. Sí, nada es nada. Yo descubrí esto hace ya un tiempo. No lo sabía seguro. Nada puede venir de la nada. Nada puede hacer nada. Nada puede ser nada. Nada puede causar nada. Nada puede afectar a nada. Nada es nada. El término latín exni lio significa de la nada. En realidad es una declaración estúpida. Desafía a toda lógica. Algo no puede salir de la nada. El nombre de este programa es nada. ¿Es algo? Galatas 6.3 dice Porque el que se cree ser algo, no siendo nada, ¿es posible que seas nada y pienses que eres algo? A sí mismo se engaña. Eso sería magia. Va en contra de la ley. Creer en magia o hacer magia. Magia es un engaño. Es brujería. Magia no es real, natural o de verdad. Deuteronomio 18.9.11 Cuando entres a la tierra que el Señor tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortilejo, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Así que estas abominaciones son hechas por naciones. La gente que es partícipe de las naciones. Dios no espera que te creas que algo puede salir de la nada. Pero eso nos revela aún algún conocimiento de Dios. Por eso nos lo revela. Este es uno de los propósitos de la palabra de Dios. Primero nos dice que Él no tiene ni principio ni fin, el Creador. Después nos dice que la creación tiene un principio y tendrá un fin, pero no Él, Dios. Tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permanecerás. Y todos ellos se envejecerán con una vestidura. Así que Él siempre ha sido y siempre será, y Dios no es nada. Si le preguntas quién eres, simplemente contesta, soy lo que soy. Autoexistente. Nada es autoexistente, pero Dios. Todo es parte de algo, excepto Dios. ¿De dónde viene? Pues no vino de ningún sitio. Siempre fue y siempre será. Está más allá de nuestra comprensión el poder entender esto. Segundo, nos dice que todo proviene de Él. De ahí procede todo. La creación proviene de Dios. Y Dios no es nada. Ahí está la respuesta de dónde viene Dios. No vino de ningún lugar o de ninguna cosa. Él no es nacido y su creación no es magia. Requirió esfuerzo. De hecho, lo llama trabajo, su trabajo. Y no puede haber sido fácil, porque al final necesitaba descansar. Todo requiere una causa, excepto Dios. Ahora, la creación es un milagro, no es magia. Eso es milagro, no magia. Y hay una diferencia. Milagro, literalmente, significa una maravilla o una causa maravillosa. Un milagro es la suspensión de las conocidas leyes físicas. Un milagro es un evento o un efecto contradictorio a la constitución establecida y el curso de las cosas. O una desviación de las cosas de las conocidas leyes naturales. Un evento sobrenatural. Los milagros solo pueden forjarse por omnipotencia o poder del todopoderoso. Para nosotros aparecen como magia. Para Dios, solo está haciendo su cosa. Un milagro. Cosas sobrenaturales. Cuando nosotros hacemos cosas sobrenaturales, se llama ocultismo. Y lo hacemos. Luego te enseñaré esto también. Bien, estas cosas van allá, van más allá de lo que llamamos ciencias naturales. La ciencia procede del latín cinto, ciento, que significa saber. ¿Hay una ciencia de Dios de la cual no somos privilegiados? ¿No sabemos y no tenemos ninguna esperanza de comprender? Por supuesto. Cuando yo nací, yo sabía nada. ¿Y te piensas que porque sea mayor voy a saber todo lo que se puede saber como Dios? No. En las Escrituras, Dios habla de aquello que puede ser conocido de Dios. Porque lo que de Dios se conoce, les es manifiesto. Pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas. Así que está diciendo que claramente pueden ser entendidas, porque puedes ver las cosas invisibles de Dios a través de las cosas visibles de Dios. De modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dijeron, ni le dieron gracias, sino que se embarecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible. Voy a averiguar si esto es lo que hacemos de hecho cuando creamos nuestra Constitución. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. ¿Alguna vez has visto a la gente haciendo reverencias de homenaje a la reina? ¿Qué? ¿No es parte de la creación? ¿No? ¿No se limpia el culo como los demás? Apuesto a que sí, si no, seguro que olería bastante mal. Así que ves, no has de adorar a la creación. Manifestar significa claramente revelado a la mente o a los sentidos o al juicio. Verás, Dios nos da algún conocimiento de sí mismo. No nos da conocimiento del que no podamos comprender. Eso sería cruel. Si lo hiciese y no nos pudiéramos y no pudiéramos entender, se sentaría ahí y diría, ¿qué pasa? ¿Es que eres estúpido o qué? Podemos entender el concepto de infinito y eterno. Es decir, para siempre, sin principio ni fin. Pero no podemos comprenderlo, porque comprendemos el concepto opuesto, la mortalidad, las cosas con fin, principio y fin. No es lógico para la mente humana esta cosa de eternidad o infinito. No podemos comprender que una vez hubo un tiempo donde no había tiempo, o sin tiempo, o espacio o materia. Seguro que hubo un tiempo antes que el tiempo. Es decir, ahora tenemos tiempo, pero ¿qué tiempo era anterior? Tenía que haber tiempo anteriormente. ¿Qué está sucediendo aquí? Así que hay un paradigma, un algo de lo que no podemos comprender, porque solo tenemos conocimiento humano, y cuando lo piensas. El concepto de nada también está por encima de nuestra comprensión. Si no hubiese nada, no estarías pensando sobre la nada ahora mismo. ¿Existe algún otro dominio más allá de la naturaleza y la física que no podamos comprender? ¿Tenemos como seres humanos limitaciones? Por supuesto que tenemos limitaciones. Un hombre sabio conoce sus limitaciones. La sabiduría es lo contrario de necio. Tu crío de dos años no tiene el conocimiento o la sabiduría que tú tienes cuando tienes 34. Somos humanos, somos la creación, no somos Dios. No puedes esperar tener lo que tiene Dios. Somos seres distintos. No son iguales. Está bien pensar sobre estas cosas durante media hora. Sí, pero emplear media vida en entender algo que está más allá de tus limitaciones es fútil. Lo natural nunca descifrará lo sobrenatural. No es posible. Dios dice, Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? ¿Quién eres tú para responderme, niño? Soy tu padre. Cállate, haz lo que te digo. Lo sé todo. O vete y experimenta. Retuércete el tobillo, golpeate la cabeza. Experimenta un poco de dolor y de sufrimiento. O puedes hacer lo que te digo inmediatamente. ¿Quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó. ¿Por qué me has hecho así? La creación no descifrará al creador. Acostúmbrate, olvídate, consigue una vida. Cuando hacemos esto, debe de estar diciendo, ¿y a ti qué te importa? Yo soy Dios, tú no. Dios dice, Estamos aquí acerca de sus asuntos. Los asuntos de Dios. Estamos aquí para gestionar sus asuntos. Él no está aquí por nuestros asuntos. Nosotros venimos y nos vamos, pero Él no. Sabemos que las Escrituras hay tres cielos. La atmósfera de la Tierra es la primera, ¿no sabías? Desde la Tierra hasta donde las nubes, más o menos, quizás un poco más alto, es la primera atmósfera. Dios a esto lo llama el primer cielo. El cielo está por encima de la atmósfera de la Tierra, es el segundo. Lo llama el firmamento. Una región, un espacio. No lo sabrías a no ser que leas la Biblia, está ahí. Este es el segundo cielo. Y el tercer cielo es donde reside Dios, más allá del espacio, tiempo, materia, más allá de todo. Así que es donde vive. Eso es lo que nos dice. Nosotros tenemos el telescopio de Hubble. Puede ver 10 billones de años luz en el espacio. Y supongo que pronto tendremos uno que pueda observar 25 billones de luz, de años luz. Cuando nos hagamos con uno que pueda observar más allá del espacio, ya sabes, más allá del espacio, tiempo, todo, y enfoquemos la lente para llegar a ver a Dios, porque ahí es donde Él está, ¿sabes lo que vamos a ver? Mientras ajustamos el enfoque de la lente, no veremos nada, porque no es nuestro asunto. Dios dice, no es asunto tuyo, niño. Yo soy Dios, es mi asunto. No vamos a saberlo, ¿verdad? La evolución es vanidad. Todo es vanidad. Los evolucionistas quieren que Dios sea algo que pueden entender y comprender con la mente humana. Quieren saber, ¡ey! ¿Cómo hiciste eso? Los evolucionistas no intentan explicar a Dios, intentan encontrarlo. Pero están mirando a la ciencia de la naturaleza, en lugar de la ciencia de Dios. Lo que podemos saber de la creación de la naturaleza, en lugar de lo que podemos saber de Dios. La ciencia que hizo a la naturaleza, aquella que está por encima de la naturaleza, llamada el Dios sobrenatural. Si entendieran todo acerca de Dios, serían Dios. Sabríamos absolutamente el bien y el mal, lo que es bueno y lo que es malo. Dios no sería maravilloso, sería como tu vecino, Pedro. La evolución no intenta demostrar que no hay un Dios, saben que esto no puede hacerse. Aunque la evolución sea una prueba engañosa que lo es, no demuestra que Dios existe. Dios existe porque Dios dice que existe. Y nos explica cosas y nos dice, ahora sal fuera y ponlo a prueba. El propósito para la teoría de la evolución es para atacar la palabra de Dios. Es una razón para no obedecer la ley de Dios. Así que la gente que está por detrás de estas cosas, no están interesados en lo que tú crees. Están interesados en lo que resulta de lo que tú crees. Rompiendo la ley, perdiendo tu vida, tu libertad, tu propiedad, tu patrimonio, tu felicidad, salud, todo. Pierdes todo. Te piensas que eres tan libre, que puedes hacer esto y lo otro. Pues mira las noticias, el gobierno hace esto, el juez dice lo otro. Puedes andar aquí, no puedes andar allá, no puedes utilizar el teléfono cuando conduces. Y todos se piensan que todo es tan normal. ¿Tú crees que Dios creó la tierra y todo lo que hay en ella y luego colocó al hombre ahí para que todos os reunierais y dijierais vamos a elegir a alguien que dirija todo esto? Y lo que diga este va. ¿Para que sólo una voz, de un igual, decida lo que sucede con todo? No. Todos somos individualmente responsables. Todos estamos aquí para ser propietarios de nuestras propiedades en la tierra, para que podamos ser responsables por lo que hacemos, lo bueno y lo malo. Pero bajo nuestros sistemas, ahora mismo, en la tierra, no puedes ser responsable por lo que haces. Tienes que hacer lo que hace el grupo, ¿verdad? ¿Recuerdas cuando eras un niño pequeño y tus padres te dijeron no te juntes con el grupo malo? Creo que estamos todos juntos con el grupo malo. Y va siendo hora de salirse del grupo. Ahora deja que te diga de qué trata realmente todo esto, aunque pienso que te lo acabo de decir. Los científicos evolucionistas no saben esto. Son herramientas que están siendo utilizadas. La gente que controla el mundo lo sabe. Se trata de derechos de propiedad. Se trata de la ley. ¿De qué se trata? De robar. Es para tomar control de tu patrimonio, tu trabajo y tu vida. Piensa en ello. Si tú no eres el dueño de nada, ¿cómo vas a poder robar algo? La ley dice, nadie en este país es dueño de nada. Vale, así que le quito algo a alguien, ¿cómo podría ser eso robar? No era suyo. ¿Y quién está ayudando con todo este robo? ¿Quién se asegura que todo el robo pueda suceder? Las religiones. Las religiones están ahí para controlar tus emociones y tu conocimiento de Dios. Mientras estás siendo robado, controlan tu conocimiento sobre Dios. Es un espectáculo de segundo plano. Pero claro, no eres robado a propósito. Sino que estás siendo engañado, seducido y sobornado. Y hacerlo voluntariamente. Ahora, el hombre siempre ha creído en Dios. Bueno, quizás exceptuando los últimos 150 años. Cuando usas tu cerebro, sabes que debe de haber un Dios. Incluso, cuando nadie podía obtener la palabra de Dios, aún creían en algún tipo de Dios. Ahora que la Biblia está ampliamente disponible para todos, muy pocos creen en Dios. En el pasado, al menos, es lo que se nos ha dicho, el hombre adoraba y sacrificaba por los planetas, el sol y todo tipo de cosas. Pero todos sabían que había un Dios. Tiene que haber un Dios. Es sentido común, básico. Los indígenas norteamericanos, creo que sabían de Dios. Ellos sabían que no eran propietarios de la tierra. Eran parte de ella. Ahora, ¿cómo supieron esto? ¿Cómo lo averiguaron? Sabían del gran espíritu. Hablaban del gran espíritu. Es lo que dicen las escrituras. Dios es un espíritu. Ha de ser adorado en espíritu y en verdad. Así que estos indígenas nativos, ¿eran todos delirantes, locos o retrasados? Creo que ahora sabes por qué los mataron. En masa, coge a los jóvenes e instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Ahora, ¿puedo demostrarte esto? No. Pero yo diría que los nativos estaban muy cerca en su intención de practicar la perfecta ley de Dios. Es por lo que pienso que las religiones los mataron a todos, para los reyes de la tierra. Así que por supuesto que hay un Dios. Solo mira las complejidades y maravillas de esta creación. Solo hacemos un pequeño descubrimiento en el diseño y trabajos de su creación. No hemos ni hecho un arañazo en la abolladura más pequeña de su creación. Cuanto más descubrimos, más nos damos cuenta que apenas sabemos nada. Nos pensamos que somos tan listos como médicos, salud, la ley y física, y luego la gente dice, funciona. Pero no sabe cómo funciona, ni idea. El cuerpo humano y la salud pensamos que hemos hecho grandes descubrimientos en cuanto a cómo funciona algo. Y luego, cuando lo ponemos a prueba, a ver si tenemos razón, pensamos que podemos curar esta enfermedad y cuando la ponemos a prueba, en la gente, la mitad de ellos mueren. O aparenta que funciona y lo aprobamos, pero no sabemos por qué. Luego, 10 años más tarde, se te cae el páncreas, los dientes, los pierdes. ¿Recuerdas los bebés talidomida? Creo que era una droga para el alivio del embarazo. Una compañía de drogas, una farmacéutica, dijo, esto es fantástico. Luego, los bebés comenzaron a salir con una pequeña mano en su hombro, sin brazos ni piernas, algo creciéndoles en la espalda, algo creciéndoles de la boca, totalmente deformados. Era peor que ser un humano. Fue horrible. Ahora, eso sería información empírica para la evolución. Una aleta creciendo en el hombro. Mira, creo que el crío se está convirtiendo en un pez. No. Fue una mutuación creada por el hombre, causada por su avaricia. Alguna compañía farmacéutica se enriqueció con ello. No te metas con la creación de Dios. Este es el mensaje de la ley. De esto trata la verdadera constitución. No te metas con la creación de Dios. Antes de que terminemos, veremos cómo toda la ley pertenece a esta declaración. Y en el siguiente programa, pondremos a descansar esta cosa de la evolución. La continuaremos un poco más. Pero lo voy a hacer de una manera en la que quizás nunca hayas pensado anteriormente. Es un enfoque distinto para entender lo que es esta teoría. Así que hasta entonces, mi nombre es Marcus.